¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no, no, no... Arco, vamos a ver... Me voy a marcar acá, pero... En la casa de... Wiki En la casa de... En la casa de... Antes de que fuera... Quedó desde la casa de... Pero acá vi las mamas Acá vi las mamas de gente Ahí va, ahí va... En el techo, Pipo Va una squad, una squad va, asi que es nuestro Cada uno, Anthony se va por aquí Anthony, no te apico a todos Ahí hay uno que entró por abajo, por acá por el segundo quiso entrar Ahí saltó separados, están separados, por acá hay uno Quita, 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 quita Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Hola, Diego Ahí va el otro, para arriba Ahí, acá abajo está el otro, abajo está el otro, Diego Aquí está, no hombre, a la par de tonis está de maje, y no le hacen nada a este maje Ahí está, Anthony, ahí está, ahí está, te quedes Te quedes, te quedes No, es que escopeta tiene ese maje Y a tomarse el, el, el de 50 va, mira A listings, la venga Está muerto, qué le mocka Bueno, bueno Te mata Te queda uno El otro se va a tomar ¿dónde onda? ¡Va! Al shorten ille Vuela bien Y el mismo, Maez, nos mató a todos Viega No, es alegría Jajajaja Otra que tenía la peita Se le toca a el todavía Me das apuntado a la caca Se quedo con todo de pata Ah No, es que nos va a poner con gente de computadora. Por la culpa de WIC. ¿Que pasa? Ah, este. Clásico WIC, solo jugando en base. Parqueo. Te dejó ignorado Te dejó ignorado Va Habiéramos ido allá otra vez mi perro Voy a bajar toda la vida allá A donde sea acá No Vamos a morir 30.000 Te dejó 30.000 ¿A todas las van ahí? Yo pego el roto también Una llama aquí a pico, a pico Oye, cayó ese marica, mira que rápido Puta, ya me ganaron, me la ganaron Me voy a matar ahora Puta, cayó el roto mujer ¿Tiene gente? Todos ¿Qué? No, no, no Aquí están vestidos Ahí hay una vestida Me maté con el proceso ¡Diego, Diego, Diego! Bueno, bueno, bueno Abajo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Cállese, pinche culero Mira atrás de tu tarjeta, mi perro, no te cague No, no ¿Dónde está este men? ¿Dónde está? Bien, llego, mamá Me pongo un escudo grande, va Me voy de un solo No, no voy a hacer que no vaya a llegar, mi perro ¿Dónde está? Aquí vienen los otros dos, mamá Es el amigo de ellos, pero mejor me voy Si, mamá Si, aquí van... Ah, ya me vieron, esos culeros, mamá Si, con él, con él, con él, con él Hay que llegar Bueno, ya me mataron, mamá ¿Qué? Ya no llegué, Tony Yo intenté más Ven, yo intenté más Estoy muerto, porque mira mi vida No, no, no Le he dado como el perro, me me moló la mira No sé cómo se me ha matado Yo le he matado Le he matado a la semilla, le mató a la semilla Tiene una bala, ¿no? Dada de su perro, mamá Tiene una bala Tiene una bala Llegó la banda, güey, no volví a la mierda Yo estaba con el otro Quisijo matarlo a él, no Joder, por carajo Fue gente ahí, ah Sucede Su策 event Building Su каждый Ubicó Sueta Su hospedero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arriba, arriba. ¿Lo escuchaste? ¿Aquí arriba estoy yo? Arriba, abajo. No sé. Pero... Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Me maté a su compañero. Me vení por la granada. Por la granada. ¿Aquí van a mandar los otros? Nooo... ¿Aquí van a mandar los otros? Nooo, no, no. Nooo, no, 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 no. Nooo. 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 Me deja rechan por ti, yo estoy muerto. Me muere tan cagado aquí. Y anda mínimo. No ha quedado nadie, parece. Junior. Más 10, no. Mierda. Hay más gente, ah. Hay más gente? Sí. Ahí dispararon. Salta. No. Si. No. Si. No. 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 Ni. 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 ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? ¿Qué es lo que te ha agarrado todo esto? Yo no No, yo ya lo voy a ver No tomen pues aquí lo voy a dejarme Aquí los dejo Ya fuiste a sacar cofres de la arena ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por aquí tienen que estar más Adelantito de aquí ¿Aquí? Por aquí ajá, por estos lados de aquí Ahí está ¿Quieres desafío? No No sabía No pero aquí en la arena siempre hay cofres No pensaba que era desafío ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la gente que me vea? ¿Estás viejo? ¿Qué pasó mami? ¿Te sientes bien? No vamos ¿Qué tenés? ¿Ah? ¿Me omitaste sangre? Ya veo Pues no es nada malo mami Escúchame la... No 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 ¿Cuál es? ¿Dónde estás? ¿Qué? Ahí está ¿Qué con me amas? A ver, esta vaina está de subir ¿Rap? O sea, de subir... Fue rampa, profesional, tenemos el piso, perfecto ¿Golera? Entiendo O sea De todas estas zonas que suben, suben y hacen esto Piso rato, piso cono, piso cono y... Mmm, ahí era la No, no, o sea, no me sale... No, no, o sea, no me sale... No las das No, todavía no me sale Si, lo hace rápido, mira Ay, que locas Los classic Me enseñan ... ¿¡No! ¡Más oído! Un buen argumento ¿En serio? Ah! Eh- Que hay un pescado por si alguien se lo quiere llevar Que hay un pescado Que hay un pescado por un ceviche ¿Se puede matar con Franco? Mira Se llega Balcano Mira, han destruido la onda del carro para llenarse ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ya lo destruyeron. No. No, pendejo. Así va. Bueno, falta un 11. Tendremos los 2. Pone 1 antes de los 2. Aquí hay gente. No vayan, no vayan, no vayan. Hay que ganar. Pero no, pues. Están curando con bazooka. ¿Dónde está? No sé, pero estamos reviviendo a alguien. Por eso están ahí en esta casa. Lo escucha bien cerca. Aquí hay otros. No. No, no. No. No, no, no. No. No, no. Oye, pues. Vas a seguir durmiendo, mami. Allá hay gente, mira. Cúrate, 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 cúrate. Vieron las cagadas. Están bien. Esos están allá, mami. Marga, marga. Allá están en la casa celeste que... Esa que no vienen a ver en el abuso. Que mal te vieron. A mí me quisieron pegar y a vos te pegaron. Mira, mira. Diego. ¿Dónde está el pescador? Tienen por acuérdate. Yo te voy a echar ventana. Dale. Acá estoy. Poco trípode que ya me vieron. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿En cuál casa están, Per? ¿Dónde están? ¿En qué casa están? ¿Dale, güey? ¿Dale, güey? Están en una ventana, parece. Ahí están campeones, güey. Mira, 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 mira. Los que van ahí. Los que van arriba. Ahí. Sí. Sí, sí, ya acabo de hacerlo, eh. Lo van a rushear a los otros. Vamos a rushear a los otros. Vamos a rushear a los otros. Sí, sí, sí. Lo van a rushear. Pero van comandos ni a más. Eso no. Ahí viene el grifo, hay que estacionar. Muerto uno. No, 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 no. No lo van a revivir. Sí, no. Sí, sí, sí. Pero los que pares ahí, ven más, no lo van a revivir. A ver si me voy a echar a la revivía. Tengan da mini. Nadie. No, nada. Muerto otro. Ahí viene el grifo. Ahí viene la guerra. Ahí viene el grifo y ponte ahí. Ahí viene el grifo. Ahí viene el grifo. Ahí viene el grifo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está metido, ahí está metido. Locaísimo está, el de arriba. Los dos, los dos están tocados, los dos están tocados aquí abajo. Van a ayudar, levanta, van a ayudar. ¿De qué? ¡Vente, ¡venta, venta! ¡Volv! 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 ¡Ay! ¡Ey! Aquí está, aquí está, vengan, vengan! ¡Nah! Perro, vengan a ayudarme, pues... Ahí está, adianta con la camperucita que mate... ¡Sí, sí! Ella sola es, ella sola es, ahí está! ¡Volv, volv! ¡Ahí está, atrás de vos, Tony! Ahí... ¡Volv, volv! No hay mini, perra... intenta agarrar una escopeta agarrar una escopeta ah ya hubieras agarrado una escopeta y me hubieras intentado revivir vayanse de aquí dale maje dale pa abajo intentame revivir uno tal vez pueden más a ver el perro quiero hacerlo aquí abajo estamos a ver a ver miraba y no le puede disparar no me daban para dispararle maje se va a perder en la zona se va a morir uno en la zona por donde me estaba reviviendo maje ahí había uno no 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 Ahí van abajo de vos Ahí están abajo de vos Tienes trampas, dices las trampas Pongo una asaltadera Están en efectos Están en efectos Están en efectos No tienes mucha vida Estuvo bien Que se ríen ahí Tres contra uno No pueden matar Esos maricados Te matan a veces No, no, no Chao No, pues vamos Bueno, vamos a jugar este Es cuadrono Es cuadrono Quizás no había ganado el tiempo Tres contra uno Tres contra uno Puede Está cerrado Tres contra uno ¿Tres contra uno? Tres contra uno Te voy a salir, esperate Es más negro A ver qué pedo ¿Dónde vamos? ¿De dónde vamos? ¡Ey, Will! ¡Gracias! 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 ¡91pe 조�ana! ¡Gracias! ¡Diego! ¡Diego! Ay, se cae el pular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Un sniper me dió! Otro Sniper Otro Sniper Otro Sniper Me ayuda Tengo nada ¿Dónde está pativo? Ahí está, al frente Aquí abajo está Baneando verga, escondido culero Abajo está escondido Májame y ha escondido el maricón casi que hay enfrente hay otro mas donde estará el maricón allá abajo donde estaba donde estaba mi tarjeta ahí estaba donde estaba ahí va el otro atrás y el mismo maricón nos mató ahí es el mago mira aquí invitan a alguien vale llenar yo si lo tenia llenar mas no te acuerdas no se que no se que que juega si estan llenada el perro que salió la 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 las putillas se aventaron no cuenta me había dado que te había ido puto no se me hagan no se me hagan no se me hagan no se me hagan la gente a ver toneladas armas No, perra Ahorita agarra la una Yo no ando ni una, mi perro Acuérmelo Que andan gente, Tony? Cimoño, los abuelos Eij, no ando balas, maje No, pero no ando balas Ya esta preparada yo no ando nada pero una escopeta te voy a quitar nada más yo no andaba ni una y viene otro viene otro 80 le quité arriba tiene que estar el loot a ver ahora le diego ella es más de tener amigos mira una escopeta se tiene que ver a ver hay quien me regaló un mil le estaba diciendo a diego si me regalaba un mil pero aquí voy a ver si hay una perro una escarp me dijeron aquí aquí no está looteado perro trae el minima y vamos a llenarnos allá arriba yo lo agarré lo pusiste yo solo al regalar me llegué porque no me ha tenido ni uno venía más para que nos llenemos aquí ve ya estuvo solo dos volados habían de super ya lo habían puesto un marica ya me llenó perro mira que hay otro escudo de 50 ve quien lo quiere yo no voy a caer los rimas mi perro no es que yo vi que no estaba que no había nada más ahí no es que yo vi que no estaba ¡Ahhh! 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 Vaya a qué hora me agarre el sniper Me van a venir a...bueno ustedes ya andan fooliados, yo me voy a fooliados aquí Vamos a ver. 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 Vamos a ver.